Bueno, es momento de recibir acá en Enfoque Final a la directora de NCDN, Nuria Piera. Adelante, Nuria. Muy buenas noches. La pregunta sería de qué hablar y comentar cuando el tema inconcluso de las elecciones está ahí como una espada de damocles en la cabeza social de todos. Quizás podamos decir, por ejemplo, que para disipar o dar la idea que la vida continúa, Danilo comenzó las visitas sorpresas para recordar que nada ha cambiado o las inauguraciones de las escuelas para ratificarlo o que nuevamente la oposición más unida que nunca las desgracias y pérdidas son un buen pegamento, se confirma, presentando actas alteradas o lamentablemente la situación de los tres choferes asesinados parece ser que por una banda de asesinos en serie temas que son poco conocidos en el país, más conocidos en las series de televisión o la desgarrante noticia del hospital Robert Reed que denuncia que diariamente reciben casos de niños violados o maltratados estadísticas escalofriantes, señores, solo en ese hospital y que la mayoría quedan sin solución por la falta de seguimiento judicial y es que la impunidad campea en esa área también o quizás la llegada nuevamente de 98 guaguas para alimentar la onza una historia que se repite y se repite y para no variar se repite que con la rapidez de Flash estarán descansando en paz en muchos de los cementerios de chatarras que las tiran por no darles el mantenimiento, por aquello de la excusa de comprar más también por aquello de las comisiones, entre otras cosas como pueden ver, los temas son variados e importantes y aunque quisiéramos buscar un bajadero y no finalizar con esta inquietud no hay forma porque hasta el mismo Roberto Rosario lo ha pedido a las juntas municipales señores, ¿cuándo van a terminar de contar los votos? Buenas noches Buenas noches